Pero no está tendencia ni en vaina loco, ni en el carrizo loco, no está en ningún lado loco. La gente me está apoyando heavy, me están tirando todos los empresarios de vaina de cumpleaños y toda la vaina para eso. ¿Cómo así empresarios de cumpleaños? Todas las fiestas que eran de bolsa van a ser mía ahora. Todas las fiestas que eran, fue que tú leíste un comentario ahí, yo te pusiste un comentario. Oye. Lo leíste un comentario. Real, me están tirando mal de gente dura. ¿Cuáles son esos? Dame nombre. Dame nombre. Yo te voy a mandar a captura para que tú veas de la gente dura que me están tirando. Dame nombre, dame un mal de nombre. Por ese tema. Ese tema está abierto a mi saco de puertas. ¿Pero cuáles puertas? ¿Qué puertas te abrió eso? Puerta bacana. Puerta bacana. En Ferretería Americana, en el área de puertas. Oye, yo no sabía que un tema sano era tan bueno para un artista. Por eso es un tema sano, porque tú hablas de que tú le vas a romper el culo. No, yo no hablo de romper el culo. ¿Cómo dice el verso? Dímelo tú mismo. ¿Cómo lo dices? Dale. Que lo buscan en YouTube que le lleguen a esa puerta. No, no, dime el verso. Tú ni el disco te sabes, el tuyo. Oye, claro que yo me lo sé, compadre. Ok. ¿Cómo dice el disco? Vamos a cantarlo. Chuchuá, chuchuá, chuchuá. Que lo buscan en YouTube que yo no puedo estar cantándole gracias. Claro que sí. Este es la oportunidad de tu promover las canciones. Tú no eres humilde. A ver, no me pasa. No vas a poner a cantar gracias. Tú no eres humilde. Tú no eres humilde. Tú no eres humilde. Tú no eres humilde. Y me pasa una. Y me puse una pequeña. Y me puse una pequeña. Qué quelle que pierda glute. Mira, sí. Gente. Qué yelledate. Qué le deusa digga. Me puse ese mesmo. Sí, nada. Es McDonald's. Imocles Naros. Más, las llamadas devil. tu cuenta por whatsapp si tú me canta el verso de tu tema que grabaste en un estudio si tú me canta el verso del tema que tú tiraste o que es tuyo y grabaste tú lo escribiste tú yo te voy a cien mil pesos cándalo el verso parte que se están frisando sicario peguada a cien mil pesos yo a ti si tú me canta el verso del disco que tú tiraste hoy que es tuyo o sea que tú tiraste algo que tú no te lo sabes pero tú tuviste que grabar lo cual debería que te quedó y está para atrás lo muevo y lo baila con el chuchuá mano para arriba para arriba colita para atrás no te lo sabes como no va a apoyar un tema que ni el dueño se lo sabe no te va a apoyar un tema nuevo maestro que se escribió del mismo estudio eso no importa hasta que uno canta el tema dos o tres veces uno no se lo sabe pero privada donde hay una privada me está tirando pero no sabía que hace un tema si le habrían tanta puerta a uno para que lo sepa más con lo que lo ves que ahora que le vas a romper culo a la típica y de todo que te más que te le me limpio es que yo no hablo ahí de romper culo en ningún lado ahora mírame te están viendo seis mil y pico personas sé sincero sé sincero y no mienta loco por favor no me gusta que tú me mienta ¿cuánto te invertiste en ese video? ¿en ese video? ¿de corazón? ¿por todo? ¿por todo? no porque no se fue tanto se fue como 60 mil pesos ¿no se han hablado algo de este plan? si con la patineta y toda la vaina es que la patineta se alquila ¿y a cómo son esas patinetas? fue en Mónaco fue en Indubai que tú la alquilaste me salieron como si con la comida y toda la vaina ¿qué comieron? y fue con un productor duro fue con potencia fluida se hizo mira la calidad se vio 6K esos tipos subió un drone y copió tres imágenes de ahí de Nueva Lecón fue y ya es una vuelta a los bókeres una vuelta y tú no te cambiaste de ropa tú te tienes la misma ropa puesta con la que tú piste a los bókeres no que eso ya no se usa está cambiando ropa eso era antes llevaste la mujer tuya llevaste a la mujer tuya el video y llevaste a otra muchacha que es una bailarina que tú pudiste dar un trailer en ese video si se te fue 15 mil pesos a ti te engañaron oye va a ser pero 20 mil pesos me da la potencia fluida está más hace está más potencia fluida 20 mil y 25 por eso lo hago yo en un iPhone ese video en un iPhone yo lo hago ese video usted es un iPhone usted es productor la verdad que usted no es productor un iPhone tira 4K ahora yo busco imagen de un drone y yo te hago ese mismo video de corazón en 2 mil pesos yo te hago ese video si pero no es hacerlo uno no es hacerlo uno porque si fuera por hacerlo yo lo hago también una pregunta a como equidad de la patineta como a mil 500 pues eso cada una tres patinetes son 4 mil 500 de comida 2 mil 500 pica pollo y vaina ahí van 7 mil 3 mil de la modelo 15 mil pesos antes fue me que hablar le dije 5 mil 15 mil pesos va a seguir y ahora y es que es que estaba un maestro maestro ese video no puede tomar 15 mil pesos pero es como un video 6K maestro y que importa es que tú lo puedes portar 500k porque eso da más cuando tú lo vayas exportar se dice el A2 Premier o la Vice en cuanto tú quieres portarlo 6K 8K 4K 1080 depende con la cámara para que se grabó que importa que un celular tiene 4K maestro este tiene 4K pero que te estoy diciendo o sea olvídate de esto que el video 6K no salió más de 15 mil pesos monta la pura si pero lo importante es que el trabajo está funcionando está viral la puerta en par de ok pero di cuanto que te lo llevo yo te me dio su apoyo gracias por el apoyo porque la gente donde más comentarios tiene en mi página ¿tú sabías? claro que sí yo lo voy a borrar ahora porque tú me estás hablando de mentiras no, no maestro lo borre que pasa por ser sincero ¿cuánto costó el video? ¿eh? ¿cuánto costó? ¿cuánto costó? se fueron como se voy a decir la verdad maestro se fueron como de a meri 30 mil pesos 30 mil pesos se fueron eso por lo que se fueron 30 mil se fueron porque eso fue ahí la vaina tú no pagaste locación ni luces ni nada eso fue de día ¿no? sí, pero se gastó gasolina pero que gasolina y que es que tú andabas que es que tú andabas una patada una patada le dio comida ¿eh? ¿qué comida? le pagó taxi a la mujer y a la novia donde ya viven en Dajabón las mujeres no, por el que pagar esos taxi por los sí un taxi no es más de 500 pesos en el celular los taxi la patineta el productor que me valió mira él cobra 25 me lo dejó en 20 el otro lo dejó en 20 ¿y cuánto le pagaste a la modelo entonces? no, a la mujer mía yo no le pagué a la otra o a la mujer mi mujer yo le dije que ella elemental music